Vips es una empresa que pertenece al grupo Alsea, que cuenta con 20.000 trabajadores. Es una empresa que gana millones y mantiene a los empleados en unas situaciones un poco precarias. Esta empresa que durante muchos años ha mantenido en una situación muy precaria a sus trabajadores con convenios basura, lo ha hecho sobre todo firmando con los representantes sindicales que ha tenido. Que son de los tres sindicatos mayoritarios que hay en la empresa, que son GT, Comisiones Obreras y FETICO. La mayoría de gente que trabajamos en esta empresa somos gente que tenemos contratos con muy poquitas horas, entre 10, 15, 20 horas. Entonces cobramos de salario base 300, 400, 500 euros que lógicamente con eso es difícil llegar a fin de mes. Lo que normalmente hacemos son lo que ellos llaman horas complementarias. Entonces cuando ellos necesitan nos dicen 24 horas más, 25 horas más y esa es la manera en la que ellos completan el servicio. Tengo compañeros que trabajan hasta 25 horas con un contrato de 15. Muchas veces se excede el límite legal de horas complementarias que se pueden hacer, nos las pagan como si fueran horas ordinarias. Cuando te das una baja o te pasa algo, lo que te pagan al final es lo que está puesto en el contrato, que no es lo que tú acabas haciendo en el Vips. En vacaciones no te pagan las 25 horas que haces, te pagan las 15 del contrato. Hay días que tú te estás preparando y de repente te dicen, oye, puedes venirte dos horas más tarde porque no hay curro. Y luego esas horas que tú debes te las ponen otro día, que a lo mejor hay más curro y tú no puedes. Eso implica que nosotros tenemos que estar disponibles cuando la empresa lo necesita. Entonces nuestra vida muchas veces depende del capricho que tenga la empresa o las necesidades que tenga en ese momento. Yo que hago horarios de cierre, siempre tengo un horario que es, por ejemplo, hasta la una de la mañana, que es el cierre. Es muy difícil que un día salgas a tu hora. Muchas veces en servicios que se dan en el Vips se trabaja por debajo del personal que se necesita. Es decir, en un turno en el que el nivel de trabajo requeriría en torno a seis camareros, nos encontramos en una situación de que a lo mejor somos tres. Hay veces que yo entro, acabo de entrar, está la cocina sucia, con material que hay que recoger. En el bar hay tickets, no hay nadie y en la sala tampoco. Al Vips le interesa al final contratar gente joven y gente nueva porque realmente es gente que no va a dar problema de cara a realizar el trabajo. Es gente que le van a pedir que haga horas o que haga tareas y nadie va a quejarse porque están interesados en trabajar y no van a poner ninguna pega. Nosotros queríamos presentarnos a las elecciones sindicales y para ello teníamos que formar una lista con 23 candidatos o más. Nosotros conseguimos presentar 31 candidatos y presentamos la lista en el plazo y en la forma que se debe, pero la empresa se negó a aceptar nuestra candidatura. Y no es la primera vez que lo hace. Hace cuatro años, cuando también hubo elecciones sindicales en esta empresa, se presentó otro sindicato también de izquierdas, combativo, que se llama Cobas. Y la empresa, antes de que pudieran presentarse, literalmente echó a todos los trabajadores para que no lo pudieran hacer. Entonces nosotros, como teníamos conciencia de eso, intentamos presentarnos a las elecciones sindicales teniendo el máximo cuidado, pero la empresa dio la orden de que nosotros no nos pudiéramos presentar. Dio una orden explícita a sus gerentes de que no nos dejaran presentarnos a las elecciones sindicales. Nosotros eso lo hemos reclamado porque consideramos que es un atropello a los derechos democráticos básicos que tenemos que tener los trabajadores en la empresa. Y ahora hemos presentado un recurso a la justicia que está pendiente de que salga el juicio. Nosotros desde la CGT lo que pedimos es que se vuelvan a repetir, que haya un proceso transparente y que sean realmente democráticas. Que nos hayan impedido presentarnos a las elecciones sindicales supone que el conjunto de la plantilla del BIS va a seguir sin una representación real que defienda realmente sus intereses y que en los próximos convenios que se negocien y que se firmen, pues seguramente vayan a seguir reproduciéndose las mismas condiciones laborales que seguimos viviendo.